Música Y es que fueron, fueron tus abrazos Que con vos a blazos me hicieron pedazos Afiladas fueron tus miradas Quedé destrozada y en llanto inundada Roja y loca, la flama de tu boca Me quemó y apagarme me toca Empiezo una nueva vida Un rompecabezas que tendré que armar Bien lejos, lejos de su influjo De esa cruel fragancia que invadió mi ser Música